Pues va muy bien, van a ver que sí, su juventud, los va a apoyar mucho, aparte de su talento y empezamos, son muy buenas alumnas todas. Y pues empezamos hoy como socios y perdonamos como familia de amigos. ¿Sí? Claro que sí. Vamos. Pues adelante, fácil, fácil. Vamos, 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 vamos. Victoria número uno. Atrás de Lesslie. Acá hija Oye, levaste Las velas de tu barca Pásenlo Es una palabra que usted hoy no oye Pusieron música como para table ¿Qué es eso? A ver, vamos Ay, mija, ¿Inauguraste el consultorio o un antro? No, mija Ay, voy Estuve contando la canción Estás a veces ¿Todas? Tum, tum, tum A ver, sienta, hija Sienta Este es el staff No sé cómo se pone Brenda Vete a la cara Ahí voy, voy, voy ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ya tiene nada? ¿Te has de cuenta que es baraja? Mira, re buenas para comer Felicidades chicas Felicidades chicas Gracias Hoy están elevando las velas de su propio barco Ahora sí, ustedes le darán el rumbo que ustedes quieran Éxito No se me desanime Va a haber momentos de tempestades Momentos en que a lo mejor van a sentir que no avanzan Pero esto es con perseverancia Con trabajo, estudio, dedicación Pero aparte Aparte, aparte Saber agradecer Que ustedes son egresados de una universidad Que está subsidiada Por las personas Que son los trabajadores Entonces Den gracias Que gracias al esfuerzo de mucha gente Ustedes están logrando lo que tienen Nunca se olviden El origen ¿Sí? Éxito muchachas Gracias Gracias Muy buenas Acá Las dos mamás postizas La mamá Y la mamá postiza Ay 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 Carísimo De París De París Y vos no le tomaste puro video Ahora, ésta le tomo Ésta le tomo ¿Cuánto para reyes? 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 Ahorita las como todos Ah Venga, vamos a tomar No, eso es armazín caballero Ahí está Para que les arrime frijoles ¿Qué les arrime frijoles? ¿Qué les arrime frijoles? Ah, si nadie te va a tomar un compito Ah, bien ¿Hir de asentido? Ah, no, esa de él no se la ha hecho ¿Cómo es? Ahí sales tú Ahí sale los cuadros Ahí sale los... No, 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 no. No, mija, te estoy tomando video. Te voy a tomar foto ya.